Bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo conectar reloj Xiaomi Watch S1 Active a un iPhone Bueno, primero elegimos aquí el idioma, por ejemplo, español Aquí vemos, nos propone ahora un código QR Bueno, es un código QR para una aplicación que se llama Mi Fitness Tenéis que descargar en App Store Abrimos, aquí tenemos que añadir una cuenta Google Eso a Face y abrimos tercera opción, dispositivo Añadir dispositivo Aquí como nos tenemos más abajo podemos escanear con código o solamente añadir modelo Si vosotros no tenéis código, pues solamente abrís aquí y Xiaomi Watch es una active tercera opción Por ejemplo, yo quiero escanear con un código A ver, escaneamos Abrimos aquí más arriba, Xiaomi Watch S1 Active Ahora tenemos que ir a Bluetooth Abrimos Bluetooth Y aquí más abajo Ahora nos va a proponer Xiaomi Watch S1 Active A760, 776 Y a ver, 8533 y 4 A ver, pulsamos los dos veces a enlazar Ahora iremos a una aplicación Si está confirmando todo Pulsamos otra vez Pulsamos enlazar A ver, 101, 701 Pulsamos también enlazar Que es así que averiguamos si está todo bien Y así ya podemos usar nuestro reloj Y aquí solamente pulsamos a listo Pero, bueno, algunos tienen problema Que solamente la pantalla va a ser negra Pues solamente salimos de aquí Y entramos otra vez en esta aplicación Y así ya podemos, bueno Ya tenemos conectado nuestro reloj Mucho es que para ver este video Dejadme un gusto en comentario Hasta la próxima